Y esa alerta en C5N, alerta en la mañana, novedades que llegan del Congreso de la Nación, porque hay acuerdo de jefes de bloque en el Senado para dar marcha atrás respecto del aumento que iban a percibir y que llevaba su salario a unos 9 millones de pesos bruto. Marcha atrás entonces en las dietas de los senadores, Marco Cittadini. Esto lo reveló la senadora Carolina Lozada en una entrevista periodística. Yo estoy consultando a los jefes de bloque justamente porque lo que describió no es un potencial, no es habría acuerdo, sino que hubo acuerdo, esto es lo que decía la senadora, para justamente retrotraer las dietas y que vuelvan a algo así como, algo por debajo de los 8 millones de pesos. Va a ser un buen sueldo de cualquier modo, quédense todos tranquilos. Pero recordemos que eso que se inició en marzo, porque en marzo habían tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, enganchado el aumento salarial de los propios legisladores al de los trabajadores de cada una de las casas del Congreso. Y se produjo la primera situación en la cual el propio Millet cruzó, no solo a Victoria Villarruel, sino también a Martín Menem. Se dio marcha atrás, pero en abril y en mayo hubo aumentos de los senadores. Esto estuvo directamente vinculado con ciertas negociaciones que la vicepresidenta de la Nación tuvo con los bloques de senadores. Más allá de lo que ayer decía, que ella es cierto, absolutamente cierto, por supuesto, no es parte del cuerpo, ella no es senadora, preside el Senado, pero es vicepresidenta de la Argentina y cobra con otra lógica. De cualquier manera, hubo una negociación en la que estuvo incluida Victoria Villarruel. Es así, y esto lo sabe cualquiera que transita el Congreso. Bueno, un capítulo más, en este caso, en las últimas horas asistimos un capítulo más en la tensión, en la interna entre Millet y Villarruel. Es parte de eso, es parte de otras cosas también, es parte de cierta queja del presidente de la Nación, porque claramente ha generado una situación de licuación de salarios y salario de hambre para buena parte de los trabajadores, y los senadores no están acompañando esto, con obviamente la injusticia que eso significa para buena parte de los trabajadores argentinos. Pero también es parte de la interna, más allá de lo que diga Victoria Villarruel. En este contexto, aparentemente, todo indica que es que ha habido un acuerdo por el que se retrotrae, entonces, este último aumento. Ha habido otros en abril y en mayo, pero este último, bueno, se morigera de alguna manera. La saludamos a nuestra colega Rosario Ayerdi con más información. Ro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Marco. Y es así, se pusieron de acuerdo todos los titulares de los diferentes bloques para, a partir de ahora, desengancharse sobre todo de lo que es la paritaria de los trabajadores del Congreso, porque para entender cómo sucedió este nuevo aumento que los lleva a cobrar 9 millones en bruto de pesos, casi 6 millones en la cuenta sueldo, porque en abril hay que ir a abril cuando un proyecto del senador Juan Carlos Romero hizo que los futuros aumentos de los senadores vayan enganchados de la paritaria de los trabajadores, que es lo que se acordó en este último mes, bueno, que los trabajadores del Congreso tengan un aumento del 6,5%, 3,5 en julio y 3% en agosto. Eso llevaba automáticamente a los senadores a un aumento del sueldo justamente por esta aprobación que se van a acordar porque fue una aprobación que habilitó Victoria Villarroel con un proyecto de Juan Carlos Romero, incluso firmado por un senador libertario, y que en la sesión solamente tardó en votarse dos minutos, porque estaban también todos de acuerdo en enganchar el sueldo a la paritaria. Dos minutos y la mano alzada, porque en ese momento ningún senador pidió que quede registrado en la famosa pantalla que conocemos, ¿por qué? Porque justamente estaban todos de acuerdo en eso. La famosa manito, se acuerdan ustedes, al costado de la computadora de Martín Lustó, ¿no? Por ejemplo. Me robo, Marcos, habló Milley hace instantes nada más y se refirió a lo que iba a ser el aumento. Ahora damos cuenta de una marcha atrás, de un acuerdo entre los jefes de bloque en el Senado. Si les parece, repasamos lo que dijo hace minutos nada más el Presidente de la Nación. ¿Qué opinión le merecen los senadores? Que perdieron la empatía con los argentinos de bien, demostrando que son unos estafadores. Pero señor, 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 no se está respondiendo. Perdieron la empatía con los argentinos. Decía Milley que ayer, en su cuenta de Twitter a última hora, dijo, regalados son caros los senadores directamente. Y te sumo, Ro, en este punto que hablábamos con Marcos recién respecto de la interna. Un nuevo capítulo en la interna entre Presidente y Vicepresidenta. Sí, por eso. Esto hay que enmarcarlo en una interna libertaria que viene desde hace semanas, que definitivamente está todo roto el vínculo entre Victoria Vizarruel y Javier Milley. Y entendieron que tenían que criticar de vuelta a los senadores, pero sobre todo porque es cierto que el Ejecutivo tiene los sueldos congelados. Ahora, tiene los sueldos congelados con muchas críticas de ministros que dicen que ya no lo pueden tener más. Hay ministros que cobran, hay funcionarios que cobran 2 millones de pesos y que dicen, nosotros nos quedamos cautivos del discurso de Javier Milley. Bueno, vuelven a quedar cautivos del discurso de Javier Milley porque no van a poder tener ahora aumento los funcionarios de la Casa Rosada. Tampoco los diputados porque lo que hizo Martín Menem cuando se había generado esta polémica es justamente lo que están evaluando ahora los bloques del Senado. Es desenganchar el aumento de diputados a la paritaria de los trabajadores. Lo que me dicen a mí en el Senado es que justamente en estos minutos anteriores a los que estamos hablando es que se juntaron los distintos jefes de bloques y que se estaban evaluando distintas alternativas. ¿Por qué? Porque tienen que desenganchar la paritaria o también van a retrotraer este último aumento. Porque una cosa es recibir este aumento que de voltillo es un poquito más de 6 millones, en bruto 9 millones y después es engancharse a futuras paritarias o también retrotraer el aumento que están recibiendo ahora por el sueldo de julio y agosto. Claro, esto está trayendo, como bien decía Rosario, no solo inconvenientes en el Ejecutivo. Uno encuentra, por ejemplo, en el Saludicio Exterior una virtual rebelión por parte de los embajadores de alrededor de alguno de sus sueldos o de los ítems de lo que terminan cobrando. Pero, Rosario, ayer en este id y vuelta, que por supuesto no fue directo entre Javier Milet y Victoria Villarruel, pero donde uno encontraba posteos de uno y de otro, Victoria Villarruel dice algo que es una verdad a medias, porque es cierto que ella no cobra, ella no forma parte del Senado, ella no es senadora, sino que preside el Senado como vicepresidenta de la Nación y por ende cobra con otra lógica. Pero también es cierto que en todo este último tiempo, sobre todo en aquel momento que vos decías, en el acuerdo con Juan Carlos Romero, ella fue activa, no es que no tuvo participación en el acuerdo para aumentarse el sueldo o la dieta de los senadores. Si les parece, repasamos, un segundito nada más, repasamos lo que sucedía en las redes sociales, que es fundamental para esta gestión, hay que estar más atento a lo que pasa en Twitter que en cualquier otro lado. Dame a Milet primero, Santi, si podés, repasamos.